había tenido como una recaída y finalmente había ido al médico. Lo concreto es que hace un ratito nada más la propia Luisa Albinoni escribió en su cuenta de Twitter que tuvo un pico de depresión por estrés, que fue atendida por los médicos. Agradece a Juan Alzuba, por supuesto, por el apoyo y la fuerza, y a Carmen Barbieri. Que Dios los bendiga, y lo que dice es que supuestamente mañana viernes, yo digo supuestamente porque no sabemos, mañana viernes volvería al teatro. O sea, mañana, el día viernes, en la función de la noche, Luisa Albinoni estaría volviendo al teatro para hacer las funciones normalmente de Magnífica. Ya lo tenemos, mirá qué cosa, cómo se dan las situaciones. Lo tenemos aquí en los estudios a Charlie G en vivo. Hola, ¿cómo están? Primero un beso enorme a todos los que nos están escuchando. A todos los que nos están... Muchísimos. Muchísimos. Gracias a Dios, muchísimo. El programa más exitoso y con el mejor locutor, El Gallego. ¡Mostro! Hola. Y después te saludo a vos, Dani. Pero dame, ¿cuánto te paga El Gallego por eso? Decime la verdad. No, tenemos sexo, nada más. Ah, bueno, está bien, está tu pareja acá, maravilloso. No, hablé con Luisita yo hace un ratito, con Luisita Albinoni. Ay, ¿qué te hice? Era verdad de lo de... Faltó porque no quería estar sola con Federico. No, no le podían bajar, no le podían estabilizar la presión que la tenía un poquito alta, pero ya está bien. Las malas lenguas... Ahora quiere ir mañana. Las malas lenguas comentan que Luisa no quería estar por debajo de Federico Galt. Chicos, digamos la verdad. Mentira, pero sos buscarroña, ¿eh? Chicos, la verdad. No, no es así. La vieron en los Estrellas de Mar Divina, Espléndida, Marte de Coltó. No, hermosa estaba. Pero no sabés cómo tosía, pobrecita. No, no, yo hice una nota y estaba perfecta. No, bueno, pero para la nota. Para la nota estaba perfecta. Ahora quiere venir mañana y yo le dije, espera, recuperate, ponete bien fuerte. ¿Qué le hace una mancha más al dálmata? Quedate un día más. Pero bueno, es otra leona como Carmen, quiere estar en el escenario, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero no estuvo. Así no estuvo. Pero está bien, pero está enfermita. Pero ya está bien, gracias a Dios. Era el tema de la presión, que no se la podían bajar. No se la podían. No se la podían bajar. No podían bajar del odio que tenían. ¿Por qué odio? Porque no ganó la Estrellas. Todos, todos teníamos odio. A ver, decime la verdad. Están enojados porque no se ganaron, por lo menos el rubro revista, Luisa seguramente, porque no ganó el rubro labor cómica femenina. Sabemos que la mejor revista es la nuestra, o sea, que qué vas a achatar. El premio lo tiene Lorena Ligi. Bueno, merecido porque son muy trabajadores. Entonces, si está merecido, entonces como la... Pero la mejor revista es la nuestra. No entiendo. Si está merecido, no. Decir la cosa como son. Fue raro, Dani, fue raro. Estaba el elenco de Cocodrilo en un rincón contra la pared. Un poco más y la marca Soli me limpiaba el muro. Y estaba el elenco de la revista Están en Victoria en el fondo, fila 44. Y magnífica fila 3 en el medio. Hermosos todos. Sí, bueno. Fue a propósito, para escupirnos en la cara. Decí la verdad. No sé, yo no puedo decir la verdad. Yo no tengo la verdad. No sé qué hacer con la verdad. La inversión millonaria en luces. Parece un recital de YouTube. Y cómo no una nominación a las luces. El vestuario. Yo estuve... Te van a cagar a pedo de nuevo. Estuvimos... Sí, me van a retar otra vez. Estuvimos en Las Vegas este año. Después de usted que no va a ir llorando otra vez. Seguro, lloro. Siempre lloro. Soy un pelotudo. Estuvimos en Las Vegas este año y vimos shows. Y el vestuario que hace Gaby Guerr no tiene nada que envidiar a esos que vimos allá. O sea, nadie lo tiene. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Y qué pasó? ¿Cómo no me nominas? ¿Cómo no? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No sé, no conozco al jurado. Dame una razón concreta. Con qué criterio se maneja. ¿Qué sospechas? No, hay bronca. O no la quieren a Carmen, o no lo quieren a Juan, al Suba, o algo. Pasa. El jurado. Porque si el jurado es prestigioso y entiende el tema, es cómo fue. Por eso dije en la tele, ¿quién fue a ver? ¿Steve Wonder la función? Porque no podés mirar para otro lado. Cuando vos se te prende toda esa luz, que salís bronceado del teatro. Digo, ¿cómo es eso? ¿No pueden hacer hoy? No sé. Para mí que es un jurado que le gusta mucho la obra de texto. Me parece que todo esto no... Bueno, pero más allá de que le guste la obra de texto, ponele que sea un jurado intelectual y que no le guste el género. Será, no sé, digo. Igual eligieron una revista. Sí, bueno, porque tenían que elegir una, obvio. Y bueno, pero si vos me decís... Ahí saco una lanza, se dice el dicho paso, la lanza. Quiebro una lanza por... Quiebro, quiebro. Por las tres revistas, ni Cocodrilo, ni la revista de estar en el Vitoria, ni Magnífica, estuvo nominada como mejor vestuario. Con la fortuna que vale montar una revista. En eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces ves que a eso me da la pauta de que no lo hacen porque lo tienen que hacer. No les debe gustar mucho el tema del conchero. No les debe, vos decís que no les gusta el género revisteril. No, no ves que van por el ardor como el culo, que no vos decís que son nominadísimas. O sea... Sabe que son más intelectuales. No sé, no tengo el placer de conocerlos. O sea, tampoco hablemos mal de la gente que capaz que es idónea. Pero... Pero bueno, bueno. Punto suspensivo. Punto suspensivo. Pero si vos decís que capaz es idónea, si es idónea, tiene el conocimiento como para premiar un espectáculo de revista. Y no sé. Habría que charlar con ellos. Tendrías que charlar con cada uno de ellos. Cada uno. ¿Tenés ganas? No, no, no tengo ganas. Que lo solo dejamos para otro año. Para otro año, ahí está. Con anticipación. Vamos a ver si al SUA se vuelve a presentar para los Estrellas de Mar. Creo que no. No, bueno, la competencia... En una competencia se gana y se pierde, o sea... Seguro, obvio. No podemos estar todos nominados, todos ganar. Es así. Lo que yo sé... Pero hay cosas muy obvias. Lo que yo sé que escuché, porque fui a la fiesta de la producción de al SUA... Contame todo. ¿Qué escuchaste? Yo escuché que estaban un poquito enojados, por no decir a las puteadas, básicamente. ¿Quién, la producción? La producción, no voy a dar nombres, la producción. Pero Cecilia al SUA estaba a las puteadas. Se te escapó. Se me escapó. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasaba a Cecilia? Porque decía, yo no puedo permitir y la verdad que no me gustó que pusieran el premio a la mejor revista en el momento que mis artistas estaban por salir a hacer el cuadro musical. O sea, Valeria al Chimón y los bailarines veían como todos estaban festejando y después de haber visto que perdían en la revista, tuvieron que salir a hacer el cuadro de Magnífica con la mejor cara que podían. Obviamente son profesionales y lo hicieron muy bien, tanto Valeria como cada uno de los bailarines. ¿Y querés que te cuente una cosa que capaz que después me arrepiento? A ver, contala rápido. Así como lo conté yo. Un beso enorme a todos los del Instagram que nos están viendo. Nos están viendo todos. Sí, divino. O sea, están escribiendo mucho, pero yo soy un señor mayor y no leo, no leo. No llegamos, está lejos. Está lejos. Bueno, te lo voy a contar. Contamelo. Porque sos intrusa. Sí, sí. Se llaman del audio, imagínate que puedo hacer cualquier cosa. Sí, claro. Un organizador de la fiesta Estrella de Mar, que estaba en el back del Teatro Auditorio, a un minuto de salir mi elenco, Valeria Archimó, a bailar, le dijo, no bailen tan contentos, sé si van a perder. Ustedes ya perdieron. Un hijo de puta. Como que había leído esos sobres que están dos lados en dos nomás, pero no son sobres. Son hojitas lacradas, no sé qué son, con un sticker, no sé, se ve que lo habría espiado. Lo vio. Y bueno, nada. Bueno, está bien, pero... Y salieron a bailar muy desanimados, pero no se hace eso. Porque tiene los sobres ahí en el momento. Por eso digo que algo pasa. ¿No? Es raro. Y bueno, por lo pronto la producción, ya te digo, no voy a dar nombres, Cecilia Alzúa, estaba laputeada porque su elenco tenía que salir a bailar mientras los otros le festejaban en la cara. Y la verdad tiene razón, no es agradable. Claro. Podrían haberlo separado. La verdad que lo podrían haber hecho antes. Seguro. El cuadro y después que venga el rubro revista. Yo salí, tuve un móvil en la tele y salí enojado porque justo había sido, dieron las nominaciones y a mí me toca hacer un móvil. No, no pude. Si pasaba un día acá para que ya se me pasaba. Y después de una reunión. Y después de una reunión. Claro, fui con todo el enojo, no pude, no pude, no pude ir. Y después me retaron, dice, Charlie, no podés, tenés que agradecer. Tenés que ver muy bien, Juan, me dice, Juan Alzúa, nuestro productor, me dice, Charlie, tenés que ver la mitad del vaso lleno, no la mitad del vaso vacío. Y tiene razón. Yo ahí fue cuando me puse a llorar. Bueno, ahí fue cuando Carmen te defendió. No voy a permitir que un artista mío salga a ese llore antes de salir al escenario. ¿Sabés qué me pasa? Que como marplatense que amo mi ciudad, pues yo soy como un lobo de la Bristol. Y yo siento que llevo mi ciudad en mi boca y la represento desde que me fui de Mar del Plata, hace como 25 años, con mi valija llena de muecas, como dice Carmen. Sí. Yo he bailado, te lo cuento como anécdota, no con mi ego, ¿eh? No, yo te escucho. Yo he bailado en el Mason Squad Garden en Nueva York, he hecho temporadas en el Fontainebleau Hilton en Miami. Bueno, no sé. Y yo siento que no soy reconocido en mi ciudad. Nadie es profeta en su tierra. Exacto. Yo digo, ya tendría que tener mis manitos en la vereda del Hermitage. Y no la tenés. Y el otro día hablo con la gente de prensa y le digo, chicos, me encantaría hacer una nota en mi ciudad, porque como soy marplatense y vengo de Buenos Aires con un elenco de unas figuras, Luisa, Carmen, Feder, Chimo, va, ni hablar. Maravilloso todo. Un elencaso. Le digo, me encantaría hacer una nota como diciendo, mirá qué bien que este chico marplatense que se fue con su ilusión a Buenos Aires y hoy vuelve con semejante elenco y semejante espectáculo. Y la prensa me dice, y no quieren, si no hay un quilombo no te dan pelotas. Y digo, ¿cómo? Y así apoya a Mar del Plata, a sus artistas, ¿entendés? Entonces eso, me duele Mar del Plata. Ay, qué título. Qué título, me gusta el título, me duele Mar del Plata. Claro, como que no me siento reconocido. Cada vez que vengo es como si viniera, no sé, no me siento más que nadie, pero digo, por ser artista marplatense, se entiende, ¿no? Yo lo entiendo claramente. Por eso me encantó que se hizo justicia con Ariel Pastochi, que es marplatense, y ganó su estrella de mar coreografía. En esas cosas me pone contento. Pero es la competencia. Es la competencia, pero es un artista marplatense que se fue a Buenos Aires a lucharla. Porque viste que Dios está en todas partes, pero tiene la oficina en Buenos Aires. Sí, sí. Por lo menos para los argentinos. Dice el dicho, lamentablemente, ¿no? Entonces, cuando a un marplatense le va bien, yo me pongo contento. ¿Viste que tenemos marplatenses? Maravilloso, bueno, Sergio Bonal, hay un montón, claramente. Sergio Bonal, Piazola, Nacha Guevara, Lanata, no sé, Marilu Marini, no sé, marplatenses que jerarquizan, no sé. Bueno, vos necesitás el reconocimiento de la prensa marplatense. De mi ciudad. De tu ciudad. Bueno, de tu ciudad. Yo adoro a mi ciudad. De tu ciudad sería casi como que te den un premio en el Consejo Deliberante. No, tampoco tanto. Bueno, pero ¿por qué no? Bueno, no, tampoco tanto. ¿Cuántos años hace que venís a Mar del Plata a presentar espectáculos, a integrar parte de algunos espectáculos? Mira, cuando estaba Peirú en el diario, hace muchos años, bueno, ¿cómo se llama Peirú? Mi amor, Roberto, no, bueno, Héctor. Héctor. Héctor Peirú. Ay, Dios. Héctor Peirú. Muy bien, Héctor Peirú. Héctor Peirú es el mejor. Sirve para algo, Gallego, después de todo. Cuando estaba Héctor Peirú. Porque es su gesto. Es su gesto. Me muero. Era alfombra roja cada vez que venía o algo. Ay, ¿entendés? Y eso cambió. Una lástima es. Bueno, pero que sí se mueve, los tiempos van cambiando. Los tiempos van cambiando. Bueno, pero quizás a partir de esta nota, haciendo este reclamo social. No, no es un reclamo. Te estoy contando de lo que me pasa en mi corazón. Está bien. Johnny, Johnny, mi pareja es tu compañero tuyo, la chica de la verano. Felicitaciones que ganaron en la espectáculo de humor. Gracias a Dios para Alzuba Producciones somos el estandarte del éxito. Muy bien. Son el que dice. Bueno, ves un mimo por ese lado para Juan Alzuba. Somos los únicos premiados, o sea, tanta inversión, tanta inversión, es magnífica. Y lo que nos llevamos los premios somos los pelusas, ¿te das cuenta? Merecido, ¿eh? Es así. Merecido, ¿viste cómo se ríe la gente desde que se sienta que se va? Todo el tiempo, cada noche. Ayer a la noche fue una explosión. Pero mira, entre nos, que no nos escucha nadie, Juan Alzuba, que es un productor que apuesta a Mar del Plata. Porque él es de Santa Fe, o sea, pero apuesta a Mar del Plata. Hizo cinco producciones esta temporada. ¿Le dio laburo a cuánta gente? No solo los que estamos en el escenario. Los técnicos, todos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que apoyar a esa gente, ¿no? Bueno, eso también tendrían que reverlo. Bueno, estaba, por lo menos estaba nominado. Digo, tampoco ganó Lino Patalano. No. Digo, hubo muchos que no ganaron. Sí. Pero estaba, por lo menos reconocido estaba porque estaba nominado. Peor sería que no esté nominado. Y, obvio, sí, bueno, sí, yo sería un ninguneo. También es valorable Faroni, que tenía tres producciones importantes también, obviamente. Sí, obvio. Otro Mar Platense, ahí está, ¿ves? Otro Mar Platense, ¿ves? Bueno, a veces a Faroni lo reconoce. A Faroni, pero voy a tener que ponerme a producir teatro. ¿Te das cuenta? Mirá. Ahí está. Igual no sé, ¿eh? No, no. Igual no sé, ¿no? No te lo garantiza. ¿Cómo estuvo la función ayer a la noche? La vuelta de Carmen Barbieri a Magnífica. Fue muy emocionante. Yo llegué al teatro y pregunté, digo, ¿ya está la star? Yo le digo, la star. La estrella. Sí. Entonces me dijo, sí, sí, ya está en su camarero. Y salí corriendo y me le tiré encima, que le pisé un dedo, casi no hace función, culpa mía. No, encima, Charlie, saca de joder. Me dijo, ay, el dedo, Charlie, y me decía, pobre, después le quedó doliendo. Me le tiré encima, le di un beso en la boca, le dije, te extrañé, viste, porque no quería ni preguntarle cómo estás. Nada que la lleve a ese lugar de dolor. De dolor, de tristeza. Claro. Entonces, yo también te extrañé, me dijo, y estaba ahí Federico sentado en el suelo, y nada, nos pusimos a charlar de qué lindo estuvo la función anterior, que Fede se había hecho cargo, y en un momento me dijo, cántame algo de fiebre de sábado por la noche, porque ellos eran fans de esa comedia cuando yo la hice en Buenos Aires. Y le digo, estás loca, o sea, fue un lugar, desde un lugar re lindo toda esa charla, y la vi bien, la vi tranquila, obvio, con su corazón roto y triste, pero la vi como tranquila, se ve que, no sé si suena feo lo que voy a decir, como que ya pasó, viste, como que de una tormenta tremenda, y una calma, la tristeza enorme, pero yo creo que ahora no tiene esa preocupación de qué pasa, ella llamaba cada diez minutos a ver cómo estaba su mamá. Y la angustia. Y la angustia, y la... Hoy tiene el dolor, no tiene la angustia y la incertidumbre. Exacto, y también un poquito de culpa de estar acá trabajando, porque necesita hacerlo, ¿no? Sí, obviamente. Y no estar allá al lado, me parece que todo eso, yo la noté en su cara, no sé, capaz que digo una barbaridad, pobrecita, pero la noté más tranquila. Y también quizás la tranquilidad, como decimos, más tranquila, de saber que ya no está sufriendo. Claro. Si sufrió, porque quizás no sufrió, no sabemos nosotros en realidad. Yo creo que no se enteró, porque como estaba dormida, y yo creo que pasó a otro plano bien. Yo le dije el otro día, cuando la recibí en el aeropuerto, después de hacer el móvil, claramente, le dije, tenés el placer de haberla disfrutado hasta los 90 años. Tal cual. Y con una intensidad absoluta. Anita era, si había alguien intenso era Anita. Anita, me mostró, me mandó un audio Carmen. Me van a quedar de recuerdo todos los audios que tengo de Anita. De Anita. Imaginate lo que tengo ahí. Una bomba, una bomba. Me imagino, porque la lengua parte. Terrible. Y antes que le dé este último ACV, me mandó un mensaje que le decía a Melanie, a la amiga de Carmen, ¿cuándo me vas a poner las pestañas? ¿Cuándo venís esta tarde para que me ponga las pestañas que me prometiste? Pero con una inco hablando, ¿viste? Con una energía. Era muy enérgica. ¡Wow! Y ella estaba en una cama, en un hospital y quería sus pestañas postizas. Ya se sabe quién fue la traidora, porque ya saben que fue una mujer. ¿Cómo saben que fue una mujer? No sé, a mí me dijeron eso. Piensan en mujeres. Ah, sí. En la gran duda de quién entregó el audio. ¿Quién tenía olor a perfume de mujer? Desconozco, no sé, yo desconozco. ¿Y vos no sabés quién te lo dio? ¿Vos sabés? No, yo no sé. Ay, la cara que pone, no le crees. No lo sé, la cara es la única que tengo. No lo sé, porque a mí me lo mandaron por privado en un mensaje por redes sociales. ¿Y quién era? El remitente. Y un remitente y era un XXX. ¿Tenía colpiño? No, no tenía ni foto siquiera. Y una cuenta que aparte ya desapareció, la eliminaron, no existe más. Ah, mirá. Hicieron eso a propósito y nada más. Y nunca sabremos entonces. Y yo, no sé yo, ustedes no tienen dudas. No, no sé. En un momento estuviste vos ahí en la duda. ¿En serio? Sí, en un momento tu nombre sonó. Lo dijo Marina Calabró. Mentira. Lo dijo Marina. Ay, me muero. Después la gran duda es si es Maya Alexander o Marcela Wander. No, la Wander. No sé, yo te digo lo que dicen. No te mata un mosquito la Wander. Yo te digo lo que dicen. Acá te ama Carmen Wander. No, 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 por ahí no creo. Pero viste que a veces es el menos pensado. Qué sé yo. Bueno, Marcela Wander. Yo creo que, a ver, el que hizo eso era para desestabilizar un poco el gobierno. ¿Viste cómo se dice? Pero dentro del teatro. Casi como un golpe de estado. Exacto, como porque, a ver, si yo mando eso porque quiero hacer un daño, o a Carmen, o a la obra, o andás a ver, no sé. Ahora. Va a quedar la duda eterna. Va a quedar la duda. Ay, qué feo tener la duda. No sé, y el otro día también hubo una reunión con Federico y el propio Federico dijo, por la duda si alguien está grabando, yo también lo estoy grabando y se lo voy a dar a Daniel Ambrosino antes que se lo manden ustedes. Eso, y mostró el teléfono, que lo estaba grabando. No me lo mandó el audio. Ah, y eso, está muy buena esa reunión. ¿Qué hago, se lo pido? Se va muy mal de los Estrellas de Mar. ¿En serio? Pará, ¿le mandamos un mensaje a Fede? Claro, porque si no, no cumplió su palabra. Claro. ¿Cómo es el tema? Pará, le mandamos un mensaje a Fede, pará. Fede, vale. Fede, vale. En vivo, estamos en vivo. Ah, pensé que de vos. Sí, 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 de vos. Un mensaje de vos. Vení, vení del lado mío, así le decimos, le hablamos los dos. Vos decís. Sí, pasate por acá. Y que no llego. Ah, bueno, dale, y vos. Disculpen los Instagram. Claro. Ahí. A ver, estamos acá. Hola, Fede, estamos acá en Radiobrisas, en la tapa. Está Charlie G al lado mío, que estamos hablando de la reunión que tuvieron el otro día. Y lo que me habías comentado vos a mí en la nota, que grabaste la reunión y antes que cualquier traidor me mande el audio, me lo ibas a mandar. Pero todavía no lo recibí. Charlie quiere que me lo mande, ¿no, Charlie? Claro, porque estamos acá y nos está escuchando todo el país, entonces estamos diciendo, Fede no cumplió. Oh, no, Dani. Entonces, que cumpla. No, no, no sé, porque yo no se lo pedí todavía. No, pero fue una reunión maravillosa. Y si él lo manda, te vas a dar cuenta qué león que es, que es de tal palo, tal lastilla. Dejá de chuparle las medias porque está escuchando. No, es que es verdad. Oíme. De su papá y de su mamá, tal hijo. Mandá el audio que lo queremos escuchar, te lo pido, por favor. Acá le acabamos de mandar el audio. No sé si, a ver si lo escucha. Pero vos sabés que, es de verdad lo que te digo. Vamos a ver si contesta, Federica. El león, primero empezó hablando de que él nació en un camarín y que conocía esta profesión más que nadie. Y hablaba como un director de experiencia. Y es un pendejo. Y hablaba con un peso en las palabras. Y lo que pidió es eso, que no vengamos a ser amigos al teatro. Que somos 30 personas y vos no podés tener afinidad con todo. Es mentira eso. Pero ser buenos compañeros. Poné que vos no me caigas tan bien. Si se te cae el saco... A mí me cae bárbaro. No, yo te amo. Pero digo, ponele que... Yo no te caigo bien o nada. Si se cae el saco, levantártelo de tomar. Somos compañeros. Es mínima educación. Exacto. En la vida no vamos a salir a tomar un café. Pero él hablaba de eso. Y vos sabés que... Él también le dijo a Maya Alexander... ¿Qué le dijo? Cuando vos faltaste al teatro ese día que... Estaba re enfurioso. Claro, él le quitó el saludo. Entonces le pidió disculpas adelante de todos. Que él no era quien para quitarle el saludón. Porque ella habrá tenido sus razones para faltar. Ella estaba enojada. Yo no sé qué pasó, te juro. Ella estaba enojada porque no la pusieron en el video institucional. ¿Era por eso? Era por eso, sí. Ah, no, no sé. No tengo idea. Sí, sí, sí. Pero estuvo tan lindo. A partir de esa charla cambió un montón la energía dentro del teatro. Como diciendo, tienes razón. ¿Entendés? Y acá no venimos a ser amigos. Hay que trabajar y darle al público lo mejor. Y bueno, si pegas más onda con otro, genial, adelante. Pero si no, está todo bien también. No, obvio. O sea, cambió la energía. Bueno, está bueno eso, que haya mejorado. Sí, fue hermoso, fue hermoso. Que fluya mejor, ¿no? Sí, sí. Espero que continúe. Bueno, nunca se sabe. A ver, hay mucha diosa junta ahí. Viste que las mujeres son más celosas, más competitivas. Son más jodidas. No sé si jodidas, pero entonces a veces crea una cierta chisporroteos. Pero bueno, todo pasa y se sale adelante. Son gente divina y talentosos todos. Es un elenco hermoso. Por eso Fede decía, quiero que volvamos a lo que éramos. Que íbamos a la casa de él a comer asadito. Y ahora no le daba para invitar porque estaba el traidor entre nosotros. ¿Entendés? Todo eso se quiebra. Está el halo de misterio de quién pudo haber sido la traidora. Carmen lo otra vez me decía. Me lo dijo a mí en el camarín. ¿Quién? Carmen. Yo fui a hablar con ella la semana pasada y me dijo, no puedo sentar a la mesa a una traidora. Por eso me te digo, hablo en femenino. Hablo en femenino. Sí, hablo en femenino. O sea, sospechan de una mujer. Porque yo sabía que ella había comprado arroz y había comprado unas cosas para hacernos de comer. No puedo sentar a mi mesa a una traidora, me decía. Y le dijo a la chica que le ayude a la casa, llévate todo. Porque claro, no sabemos quién es el Judas. Entonces no hizo el arroz. No queramos cocinar el arroz. Ay, Carmen, cocina el arroz, que cocina rico. Invitanos a todos. Claro, invitanos a todos. A mí también invitame. Hacé el famoso suflé de queso. Es riquísimo. No lo comí yo. Vamos con el gallego un día a comer el suflé. Con el gallego no voy a ningún lado. No estás loco, de ninguna manera. Pero ustedes con el gallego se hacen como un matrimonio. Ni loco, ni loco. ¿Cuánto hace que estás con el gallego? 11 años porque no me queda otra. Trabaja en la radio. Y bueno, entonces... Ni loco, ni loco. Tampoco vos. No. No quiero. No hay forma. No hay forma. No hay manera. No somos compatibles sexualmente. No me digas. ¿Qué signo sos, Daniel? Acuario. Ah, Acuario. Mirá qué lindo. Y él no sé porque no me interesa. Él es gato. No, no le da. En el chino. Para mí es oso. Ah, es oso. Para mí es oso. ¿Por qué? Soso no... No te escucho, mirá. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Es perro. Es perro. Tauro es. Es perro. Yo no lo entiendo nada. Yo tampoco entiendo nada. Pero viste que uno pregunta el signo, ¿verdad? Para preguntar. Es como para ir a un boliche. Claro. ¿Tenemos mensajitos, galleguito? Pasamos el mensajito de nuestros oyentes en el contestador de Radio Grisas. No hay mensajitos. Hola, Ambrosino. Soy Sebastián. Con documento... Hola, Ambrosino. Hola. Soy Sebastián. Con documento 640. Y quiero participar por las entradas para Voces. ¡Sí, señor! Un abrazo. Y nos estamos viendo. Gracias. ¡Beso enorme! 154-98-5-98-5. Analia dice, Dani, felicitaciones. Día especial para ir al teatro. Quiero ganarme las entradas. Sigo buscando más mensajes. A ver. Gustavo, 653. Sandra, 591. Buenas tardes, Dani Gallego. Soy Patri, 498. Quiero ir al teatro. Alejandra, 653. Leandra, 408. Otra de las que se anota por acá. A través del 154-98-5-98-5. Darío, 772. También quiere ir al teatro. Silvia, 182. Son muchísimos. Lidia, 358. Fabiana, 443. Delfina, 786. Es impresionante la cantidad que hay, te digo. Así que son muchos, muchos, muchos los mensajes a través del 154-98-5. Noventa y ocho cinco. Mirá, Estela, 595. ¿Quién anda por acá? Mercedes, 088. Nos saluda Raúl con el 347. Quiero ir a ver a vos. Y soy María con el 616. Y siguen las firmas. Siguen las firmas. Hay muchos mensajitos que estamos en el Instagram. ¿Cómo le gusta el teatro a la gente? Sí, obvio. Obvio. Hay muchos mensajitos que estaba recién leyendo en la historia de Instagram. Sí. Muchos te dicen, la ciudad te ama. Ay, qué lindo. En general hay muchos mensajes de esos. No, es verdad eso. La gente te quiere. La gente es amorosa. La gente te quiere. Sentite reconocido por la canción. Ni hablar, olvídate. Sí, sí, todo. La gente que te espera a la salida del teatro siempre te hace llorar. Yo que lloro poco hay que gozar. Basta, basta de llorar. Te lo pido. No, no, claro. Obviamente. Pero yo te digo de la gente que manda. Esa es la que no. Esa es otra gente. Esa es otra gente. Esa es otra gente. Charly, un placer que hayas venido como siempre. Hermoso visitarte. Yo ya estaba llorando. No. Basta de llorar. Ya pasó enero. Hoy lloraste en infama también. Es verdad. Hace un rato lloraste en infama. ¿Cómo sabes eso? Porque sabemos todos nosotros. ¿Por qué lloraste en infama? Porque Luciana El Bustó, la periodista de paparazia hermosa, ella tuvo mellizos. Sí, son muy amigos. Muy amigos. Muy. Y no los pudimos conocer con Johnny porque nacieron prematuros y estaban en el horno todavía. Cuando nos vinimos. En la incubadora. Necesitaban un golpe más de horno. Ay, pobrecito. Nos vinimos para Mar del Plata, para Magnífica, y ni los conocimos. Entonces, por fotos estamos viendo que crecen y todo. Entonces, Luciana me dio la sorpresa. En Compía se pusieron, se confabularon. Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo y me mandaron una foto que decía, de los mellizos, diciendo, tío, querés ser nuestro padrino. No, me dieron esa sorpresa. Ah, mirá qué lindo. Y casi me muero. Y otra vez me puse a llorar. Me van a dar, no me voy a poner las manito en las mismas. Esta temporada te has convertido en un llorón. Te has convertido en un llorón. Te has convertido en un llorón. Claro, qué puto sensible. Dios mío, no puede ser, no puede ser. Charlie, gracias por haber venido. Gracias por haber invitado. Y cuando pase otra reunión, mandame el audio de nuevo. Te juro, te lo grabo otra vez. Era yo. Un beso a todos los que están escuchando. Un beso a toda la gente de Instagram que nos están saludando. Chau.